Hola, ¿cómo están? Vamos a conversar sobre un tema muy relevante y que guarda relación con la carga mental. Por ahí dicen que la carga mental también es carga y recae principalmente en las mujeres. También la carga mental en torno a las labores domésticas recae en las mujeres mayoritariamente, lo mismo que las labores del cuidado. Y esto, no hay duda, que tiene un impacto en la salud mental. Hola, queremos conversar sobre ese tema y saludamos por eso a Jennifer Conejero, que es psicóloga de la Clínica Santa María para conversar de la carga mental en las mujeres. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Macarena, ¿y tú? Bien también. Y con muchas ganas de conversar sobre este tema, ¿qué significa esta carga mental? ¿Y en qué se traduce y que llevan principalmente las mujeres? Claro, es que la carga mental se entiende como todas las cosas de las que una persona, habitualmente una mujer, tiene que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque uno puede decir que comparten tareas en la casa, pero son las mujeres las que en la mayoría de los casos debemos organizar. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lava? ¿Qué se compra en el supermercado? El colegio, además, del propio trabajo y muchas veces obligaciones adicionales al propio trabajo, como es preparar cumpleaños, la fiesta de la empresa. Entonces, son toda esta suma de responsabilidades que no se reconocen como algo que se está haciendo constantemente. ¿Y cuál es el impacto que tiene esta sobrecarga, le voy a decir así, mental, en las mujeres, en la salud mental? En el primer, o sea, lo más simple es el cansancio, y eso se ve a fin de año, por ejemplo, cuando hay que hacerse cargo de las fiestas de fin de año, más el trabajo, más la casa, esa organización habitualmente cae en las mujeres. Entonces, llegan las fiestas y es casi como por fin pasó, yo tuve que organizar todo, me cansé, y uno puede reconocer que estuvo entretenido o no, pero que toda esa responsabilidad fue asumida por una mujer. Pasan las vacaciones con las actividades de los niños, ¿qué van a hacer durante este periodo? ¿En qué horarios? Y después, al entrar a clases en marzo, quien es habitualmente a la que le va a tocar ver los útiles escolares, el horario, planificar los almuerzos, también va a ser a las mujeres. Y así todo el tiempo, lo que pasa es que en esas fechas se nota más. Entonces, hay estrés, hay cansancio, si sentimos que no podemos responder todo el tiempo, ansiedad, y cuando aparece esta sensación de que no es reconocido, de que las tareas no son compartidas, también pueden aparecer cuadros depresivos. Claro, porque finalmente hoy día uno dice, pues, las tareas son compartidas, pero esta carga mental de tomar decisiones todo el tiempo, es una carga que todavía se llevan preferentemente las mujeres en esta organización y planificación familiar, y que durante mucho tiempo parecía que este tipo de tareas y este tipo de cargas eran invisibles y que básicamente no eran un trabajo. Por lo tanto, nuestro deber también es hoy día poder hablarlo y visibilizarlo. ¿Cómo lo ves tú? O sea, en muchos casos todavía no he visto como algo que de verdad le pase a las mujeres en esto. El discurso de yo ayudo en la casa que tienen algunos hombres o a veces hijos grandes, otras personas, no ayuda al reconocimiento de lo que significa tener que hacerse cargo de todas las cosas, porque es cierto que puede ir ahora, que es más fácil, el hombre decir es que yo ayudo en mi casa, lavo la losa, pero quien se preocupa de que esté el detergente, quien se preocupa de todas esas cosas, también hay una obligación, o voy a limpiar, pero con qué cosas, o si hay ropa para todos en la casa es que yo puedo echar a la lavadora, entonces ayudo, pero vieron qué día había que lavar, o si estaba en buen estado, en buenas condiciones, pensando que los niños crecen rápido, eso todavía cuesta que se reconozca, el decir ya me voy a preocupar de la lista del supermercado, pero también tiene que ver con decir, bueno, ¿y qué marca comemos? O sea, porque no es decir ya voy a hacerla, dime qué falta, porque ahí de nuevo se traspasa la carga a las mujeres que tienen que fijarse de qué cosas faltan, de qué marca son, qué les va a gustar, entonces es poco reconocido, y una de las cosas que se recomienda, en primer lugar, es entender que cuando somos parte de una familia, todos tenemos responsabilidades, entonces uno lo puede ir enseñando desde niños a adolescentes, de si me faltan colaciones para el colegio, y saber qué cosas puedo pedir, en el caso de los hombres, no pensar que ayudan, sino que en esta casa nos responsabilizamos todos de lo que pasa, y si algo no resulta, no culpar a la mujer que estaba a cargo, sino decir, bueno, nos pasa a todos, vemos entre todos cómo lo solucionamos. Claro, y finalmente sacar, cierto, esta carga desde el espacio siempre de la mujer. Mira, hay datos de Comunidad Mujer que indican que el 81% de las mujeres que viven en pareja y con hijos o hijas experimentan algún tipo de estrés permanente o esporádico, y el 28,4% de ellas reconoce como causa el trabajo doméstico también de cuidados, como parte de este estrés. ¿Cómo nosotras podemos también tener ciertas herramientas que nos ayuden a combatir o hacer llevadera esta carga mental? Sí, mira, lo primero es establecer los límites en las relaciones y a veces no tener miedo de repartir como visualmente la carga del trabajo. Entonces, se pueden hacer estos calendarios o estas pizarras donde uno da responsabilidades que a veces la gente se ríe, pero es que es una forma donde puedo decirle al otro necesito dividir este trabajo y todos nos podemos hacer cargo. Al principio, claro, tiene esta cosa la planificación de sentarse y decir qué responsabilidades va a asumir cada uno y es un trabajo que puede ser un poco mayor, pero es de todos. Y después ya empieza a funcionar. En el caso de las mujeres, darnos cuenta que delegar no es malo y que si no resulta una vez, también es bueno que las consecuencias las vean todos y no decir, ah, es que si yo no estoy, no se va a poder hacer. Entender que hacemos muchas cosas y todas esas son importantes. Entonces, no vamos a ser ni menos buenas, ni menos queridas. Si decimos, ok, hasta aquí llega mi responsabilidad, en este momento necesito descansar y desde ahora se hacen cargo todas las personas que comparten o que viven en esta casa. Darse cuenta de qué me está pasando. Me estoy sintiendo mal, ya estoy triste, me siento muy cansada. Y manifestarlo, porque tampoco es malo, no es ser más débil o ser incapaz sentirse así. El poder reconocerlo también habla bien de la capacidad de mirarnos internamente. Y sabes, tú dices un punto muy importante, porque también romper paradigmas y como conductas que han estado naturalizadas no es un proceso fácil. Lo hemos sabido, todas aquellas que buscamos reivindicar, ¿cierto? Todas aquellas brechas de género, especialmente, ¿cierto? Cuando en marzo tenemos la posibilidad aún más de profundizar en estos temas, de hablarlo, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, pareciera que yo tengo a cargo el supermercado porque naturalmente alguien decidió que fuera así. Sin embargo, no tiene que necesariamente ser así y empujar esa conversación. Cuando ya nos encontramos con síntomas como estrés, cansancio, que me imagino se puede traducir en insomnio y tantas manifestaciones físicas que tiene nuestro cuerpo producto, ¿cierto?, del estrés, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conversarlo con la familia y acá también las mujeres tendemos a ser más cuidadoras, hay más mujeres cuidadoras que hombres. Entonces, a veces con los papás que ya son mayores, con algún familiar que puede tener una enfermedad crónica, abrirlo con los otros miembros de la familia o buscar redes de apoyo para bajar esa carga. Y acá es importante el rol del resto de las personas de reconocer que la carga mental es una situación real. De manera que cuando una mujer dice, ¿sabes qué? Me siento cansada, necesito ayuda en esta área, los otros también puedan estar ahí y colaborar. Pero ese es el primer paso. Ahora, si uno siente que los síntomas son muy intensos, que mucha la tristeza o mucho el cansancio, la idea es consultar, o sea, y ya evaluarlo, si hay una patología detrás de esto o que se ha producido precisamente por esta carga. Claro, entonces nos quedamos con estas recomendaciones. Primero, visibilizar el tema. La carga mental también es carga. No sentirnos culpables ni responsables, ni temer. Abrir esta conversación. Y si ya estamos muy agobiados, por supuesto, siempre buscar la ayuda profesional que tan bien nos hace. Solo te quiero agradecer por esta conversación. Sabemos que cuando hablamos de mujeres y carga mental tenemos para mucho, pero al menos damos este paso de poder poner sobre la mesa esta conversación. Gracias. Gracias a ti. Chau, chau. Ustedes lo saben, en Sanamente, en el programa del área de CNN Futuro, tenemos muchos espacios para hablar de salud mental, algo tan relevante por estos días en nuestro país y en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Será hasta la próxima.